A rodar mucho más en las bicicletas públicas del sistema Mi Bici Tu Bici de la ciudad de Rosario, en donde es impresionante cómo ha aumentado en este último tiempo la cantidad de usuarios y creo que mucho es gracias a esto que habíamos contado, que es este nuevo sistema de pago muy fácil a través del CELU para poder obtener las bicis. Totalmente. Cualquier plataforma virtual está habilitado para cancelar el uso de bicicletas públicas. En su momento solamente se podía hacer a través de la exinta aplicación MOVI, que era la aplicación local. Después el transporte público se cancelaba a través de la SUBE, quedó solamente para estacionamiento medido y bicicletas públicas. De a poco se fue eliminando. Hace 90 días se habilitó esta nueva modalidad, Sonia, el incremento es exponencial, 65%, 5.000 usuarios nuevos. Esto es como ocurre en cualquier gran ciudad del mundo, que uno llega y a través del teléfono puede utilizar el sistema, dejarlo en la próxima estación y pagarlo con cualquier plataforma virtual, no solamente con una tarjeta que ya no tiene circulación como la estatal Rosarina MOVI. Son tres meses, más o menos, desde agosto. Entonces uno piensa que cuando se empieza a ir el frío fuerte, fuerte, la gente también se empieza a volcar a este sistema, que es tan usado, tan ecológico, pero al fin al cabo de tracción a sangre. Y entonces cuando la temperatura mejora un poquitito y no hace tanto frío como en pleno junio, julio, la gente se vuelca más a este transporte, más allá del colectivo. Hablábamos con la secretaria que esto nos contaba. A partir de la implementación de SUBE había quedado la tarjeta MOVI para el pago de Mi Bici, Tu Bici y para parquímetros. Hoy ya eso no existe. Bueno, por lo tanto vimos un incremento muy marcado de la cantidad de viajes realizados por todos los usuarios y usuarias. En realidad, desde agosto hasta ahora, vemos un incremento de un 65%, un incremento también muy marcado en la cantidad de usuarios registrados. Para que demos un ejemplo, nosotros, por ejemplo, en todo el año 2023, la cantidad de usuarios fueron nuevos, fueron 11.000. Hoy, desde agosto hasta ahora, tenemos casi 5.000. Eso hace cuenta que es casi un 50% en casi dos meses de implementación. Un impedimento, digamos, hacia el uso de la bici era tener esa tarjeta MOVI en servicio. Bueno, por lo tanto, escuchamos a todos los usuarios a través de esa encuesta, hicimos este cambio de modalidad y realmente notamos un cambio muy positivo en el uso de la bici. Bien, ¿para qué el futuro nuevo usuario? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el primer paso para poder formar parte? ¿Y cómo se abona ahora? Bueno, es muy simple. Lo que tienen que hacer es, el único formato es a través de la aplicación o de la página web. Se inscriben. Hay unos datos que tienen que poner, el DNI principalmente y el correo electrónico. Le va a llegar una confirmación de que esos datos están aceptados, validados. Y a partir de 72 horas ya puede ser usuario del sistema. Es muy simple. Además, ahora también se puede hacer el pago del abono diario, mensual o anual, a través de cualquier medio de pago, débito, crédito, como así también efectivo, que se le da un volante de pago para que pueda tener un rapid pago, un pago fácil. Así que es muy simple. Invitamos a todos los usuarios y usuarias nuevos que quieren utilizar y que quieren tener otro modo, digamos, de desplazamiento en la ciudad. Los invitamos a que lo hagan.